Mr. S.C.A.T.E. Para conocerte y comerte, yo tengo una misión, entrar en tu habitación, ah, 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 ah. Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte, yo tengo una misión, entrar en tu habitación, ah, 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 ah. Vamos a hacerlo yo, con ese flow que te cargas, que la hacen y lo demás que te cargas. Recuerda que yo ya llevo las ganas de hacerte el amor todo el fin de semana, porque quiero que sepan que toda la noche voy a hacerte mía, que tú eres mi luz y mi día y que no hay nadie que me contradiga, que tú eres la chica más linda, la que más amó, pregúntala, que me pone nervioso con tan solo una caricia. Yo te veo bailar y te suelto una sonrisa, te veo sudar y enseguida tú me hechizas, yo te veo bailar y te suelto una sonrisa, te veo sudar y enseguida tú me hechizas. Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte, yo tengo una misión, entrar en tu habitación, ah, 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 ah. Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte, yo tengo una misión, entrar en tu habitación, ah, 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 ah. Ahora vamos bien lejos, por fácil decirte mi misión, que yo quiero hacerte cositas en tu habitación, y no sé por qué eres la sensación, eres como un modelo de televisión. Porque quiero que sepan que toda la noche voy a hacerte mía, que tú eres mi luz y mi día y que no hay nadie que me contradiga, que tú eres la chica más linda, la que más amó, pregúntala, que me pone nervioso con tan solo una caricia. Yo te veo bailar y te suelto una sonrisa, te veo sudar y enseguida tú me hechizas. Yo te veo bailar y te suelto una sonrisa, te veo sudar y enseguida tú me hechizas. Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte, yo tengo una misión, entrar en tu habitación, ah, 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 ah. Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte Yo tengo una misión, entrar en tu habitación Revisando tu hi-fi, te he visto en fotografía En mi imaginación, yo te sueño en noches frías Ya no eres una niña, eres mi mujer maravilla Pero espero que un día de estos pueda hacerte mía Para conocerte y comerte, para conocerte y comerte Yo tengo una misión, entrar en tu habitación Compañeros de género, dejen de hablar tanto Que lo de ustedes es un fazuca Oye, un guanielito, un guanielite Y el del flow más sensátil Mister Ascot Oye, esto en verdad es la compañía que está haciendo ruido Evolutioning, evolutionists Música Música Gracias por ver el video